Este chico le tocaba el operativo blanco en el caminante, ¿cierto? Hay un semáforo para que vayan ingresando los autos, todo. Este reminicero cruza el semáforo rojo, había chicos en la calle cruzando, cruza el semáforo rojo, lo para el inspector y le dice que, ¿por qué cruzaste el semáforo rojo? No, dice a mí, yo estoy trabajando, yo no ando, perdonando una palabra media fuerte, que está acá en el expediente, que lo tengo acá yo. Entonces le dice, no, si no es así, tenés que respetar, no, yo estoy trabajando, no me molesten. Bueno, y dice, para mí también la licencia, cuando le pide, dice, yo no te voy a dar nada, dice. Se baja del auto, le pega un cabezazo, pega en la gorra, amortivo, los lentes, no rompe los lentes. Y dice, ¿y se fue? Se sube nuevo el auto y no le dio nada. Y después de subir el auto, se baja de nuevo el auto y ahí va y le pega dos golpes de puño en la boca. El hombre que lo quiso, sube el auto, se fue. El otro hombre ensangrentado en la boca, se quedó mirando que el hombre se iba como si nada fuera. Este hombre es un remis, es el 225, de los Donald, figura como taxi. No es la primera vez que pasa esto, ya ha pasado otras veces con esta primera persona. ¿Puede saber el nombre de esta persona? Sí, el apellido Forgioni, Forgioni el apellido de este señor.